El comercio de servicios y la defensa comercial, esta fue la temática del taller avanzado de la Organización Mundial del Comercio que tuvo como sedes a la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional del 20 al 24 de junio. Estudiantes avanzados de ambas universidades pudieron capacitarse en temas fundamentales como el comercio de servicios en los acuerdos de integración regional suscritos por Costa Rica y los acuerdos de comercio de servicios entre muchos otros temas. Es importante mencionar que tanto los estudiantes como los académicos tienen que entender verdad de quién es el que marca de alguna manera y sobre todo dentro de la política comercial que tiene que tiene el país verdad quién marca las pautas de juego dentro del comercio internacional y por supuesto que la Organización Mundial del Comercio entonces es importante entender a ellos como 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 estructura como institución y a partir de ahí cómo se permea esto en nuestra política comercial y los académicos y llevarlo a la academia. Este tipo de talleres de la Organización Mundial del Comercio pretenden crear una capacidad comercial sostenible en los países beneficiarios por medio de la asistencia técnica y la formación como elementos fundamentales de la dimensión de desarrollo para así aumentar la capacidad humana e institucional de los beneficiarios dentro del sistema multilateral de comercio. Lo que yo veo es que en el caso de Costa Rica en particular el hecho de que dos universidades públicas sean las que estén abandonando este tipo de procesos me satisface muchísimo. Vean cuáles son las oportunidades de mercado y estén mucho más atentos al acontecer internacional en todo lo que son las medidas comerciales o cualquier tipo de medida que pueda llegar a afectar o a beneficiar el comercio internacional para poder aprovechar esos nichos y en esa forma a través de un incremento del comercio internacional, de las exportaciones, se puedan lograr muchísimo mejor beneficio de crecimiento, estar al tanto a nivel tecnológico y sobre todo jugando un papel importante como un actor importante dentro del contexto del comercio internacional. Este taller fue coorganizado por el ministerio de comercio exterior y el ministerio de economía industria y comercio.